¡Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of Rome! ¿Quieren matarnos, Marius? ¡Hay que llegar al Senado para salvar a mi gente! Sí, hay que llegar, papá. Hay que llegar. Yo te apoyo. ¿Tú qué, panzón? ¿Quieres? ¿Quieres un poco de esto, panzón? Toma. 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 Ah, qué onda contigo. ¡Aguas! Oye, qué machetote tienes, ¿eh? ¿Qué machetote tienes? Te sientes muy hombre con tu machetote, ¿verdad? Pues toma. Hasta la bababa se le salió, mira. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Ahora qué? Yo me pregunto si en este tipo de juego, o en este juego, habrá cosas para... Pues no sé, hay cosas escondidas, como suele haber en ciertos juegos, ¿no? ¿Esto se rompe? No, no se rompen las cosas. Es que, pues no sé si haya coleccionables o cosas así que suele haber en los juegos. Y como yo ya les he dicho antes, pues no me gusta dejar cabos sueltos en los juegos. Me gusta agarrar lo más que se pueda. Lo más que se pueda, pero tampoco me quiero detener mucho a buscar para no hacer muy tedioso el video. Veo algo, veo algo. ¿Quién anda ahí? ¡Osas cobardes! ¡Sal de allí! A ver, déjense venir. ¿Por qué no se dejan venir? ¿Y esa? ¿Y esa qué onda? Oye, de veras que tiene buenos gráficos, ¿eh? Ahí está tu destino. ¿Por dónde? Tiene buenos gráficos este juego, la verdad. Vámonos, por allí. Mírale, salen florecitas. ¿Quién sabe quién será la doña esa, pero? Pero gracias, doña. Gracias. A ver. Ah, ¿qué onda? A ver. Aquí hay jarroncitos. Estos... ¡Ah! Por fin encuentro algo que se rompe. Bonificación rompible. Ah, mira. Me dan bonificación por hacer destrozos. ¡Sí! Quiero bonificaciones. ¿Qué me dan? Más 100, pero más 100 de qué, o sea. ¿Ah? Nueva vista desbloqueada. Ah, si hay coleccionables. Bueno, ya sé para tener cuidado al avanzar en la historia. Y pues, tampoco no crean que me voy a dedicar a andar buscando coleccionables. O sea, si los veo así a simple vista, pues bien. Si no, tampoco quiero hacer el video muy tedioso. Este no se rompe. ¿Qué es? Mira un reloj de sol. ¿Y qué hora son según el reloj? Son las 12 casi. Ya pasaditas. ¡Pasaditas de las 12! ¿Esto qué es? ¿Otra cosa? Nuevo pergamino recogido. Muy bien. Si estamos encontrando coleccionables, aquí hay dos jarrones. Bonificación rompible. Y bonificación rompible. Mira, puro destrozo. Y te recompensan por hacer destrozos. Sácatelas. Sácatelas. Vamos. Rompe esto. Rompe eso. ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Para aquí? No, para aquí no. Por aquí no es. Ese se rompe. También se rompe. Por aquí no es. Es por aquí porque hay muertos. Tú sigue los muertos, Epsilon. Tú sigue los muertos, Epsilon, y obtendrás el éxito. ¿Dónde está el papacito? A ver. Oye, ya con este, ya con este juego de Horizon of Rome, es el segundo juego en el que nos matan a la jefa y a la hermana. Y es el segundo juego en el que nos matan a la mamá y a la hermana. O sea, ¿qué clase de mentalidad es esa de juegos? ¿Y qué le ponemos de historia al juego? Pues que maten a la mamá y a la hermana. ¿Qué más que eso, no? Es un clásico. Sí, papacito, ahí voy. Ahí voy. Déjame, busco coleccionarles. Oh, rompía algo y no sé qué era. Aquí hay otra cosa, mira. Nueva vista desbloqueada. Oye, se encuentran muy fácil. Vamos, vamos. Yo te ayudo, papá. Uh, uh, muere. Mira, matando pelones. Ábrete, ábrete de aquí. ¿X? ¿Qué onda? Se me atoró la espada. Vamos. Oh. A ver, déjense venir ustedes. Mira, este está barbón. Este no está pelón. A ver. Vamos a matar pelones, papá. Yo te ayudo a matar pelones. Corre, corre, corre. Mira que hay pastito. Nace pastito en las calles de Roma. Aguas, pelón. Aguas. ¿Qué no viste que iba a matar pelones? ¿Aún escuchando que iba a matar pelones se te ocurrió venir? O sea, estás tonto. ¿Qué te pasa? Déjense venir los dos. Déjense venir los dos. Así. Así me gusta. ¿Y? Ah, era Y y le apreté X. X. Y... X. Oh. Se quedó sin mano. Se quedó sin mano, pobre chavo. Ya no se podrá comer su cereal. ¿Qué onda? No puedo mover la cámara. Ah, o... Es que me apunta ya porque tengo que subir allá. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Vamos, sube. Sube, Marius Bros. Marius Bros. Ese mi Marius. Ese mi Marius. Súbele. Súbele. Dale caña. Dale caña, papi. Vamos. A ver, de este lado. Aquí. Aquí. Y... Ok. Esto se rompe. Vámonos. Vámonos de aquí. Esto también se rompe. Vamos. Y corre por aquí. Por aquí. Sigue el caminito. Por un caminito. No, yo te fui a buscar. ¿Aquí qué hay? No hay nada. De este lado... De este lado no hay nada tampoco. No. De este lado no es. Es por acá. Es por acá. Por aquí. Y bajamos por este lado. Y bajamos por este otro lado. Y bajamos por este más. A ver. ¿Qué hay por aquí? Coleccionables. Coleccionables. Rompibles. No, no hay nada. Vámonos. Vámonos de aquí. Izquierda o derecha. A ver. Derecha. La regué. Aquí no hay nada. Ah, no. Sí, mira. Crónica conseguida. ¿Para qué sirve? No tengo idea para qué sirva. Pero pues nunca está de más agarrar las cosas, ¿no? O sea. Para aumentar el porcentaje de... Del juego. Del juego completado. Puedes correr pulsando L. Pues si lo estoy pulsando y no corre. O sea. Camina. Ah, no. Apretándolo. Ah, sí. Mira, sí corre. Por aquí. No, por aquí no puedo ir. Aquí, mira. Muchos jarroncitos para romper. ¿Qué onda? No se rompen. Ah, pero si son de los que se rompían. Me están haciendo trampa. Me están haciendo trampa estos monos. Vamos. ¡Oh, qué onda! Se echaron a alguien. No sé quién era, pero... Posiblemente era importante. Pulsa A para coger pilum. En el arsenal cercano. Pulsa LT. Y pulsa RT. Ah, ok. Oh, mira. Esto es así como un shooter. Como un shooter. Dale. Dale. Agarra más. Y apúntale. Y dale. Exacto. Agarras más. Y apuntas. Y... Le das. Y apuntas. Y le das. Y agarras más. Y apuntas. Y le das. Y apuntas. Y apuntas. Ah, no le di. No te muevas, que te quiero dar. Ahí está. Listo. Ah, espérate. Agarra unos más. Ah, ya no puedo regresar. Qué mala onda. No chille, gente. No chille. No chille. Así pasa a veces en la vida. Mira, la gente muere. Asesinada por bárbaros. Mmm, pulse RB para activar el modo foco. Este es el poder con área de efecto que frena a todos los enemigos. Oh, qué bonito se ve eso. Órale, mira. Y les doy bien rapidote. X. Vámonos. En la panza. Espero que te haya gustado tu desayuno porque te lo quité. Te lo saqué de la panza. Mira, se le ve el huesito. Ay, mi huesito. No. Vámonos. Ahora, aquí se ve algo verde. Y, por la experiencia que hemos tenido hasta ahorita, sabemos que lo verde es importante. Y. X. Se quedó sin mano. Se quedó sin cabeza. Se quedó sin panza. Vientos. Lo verde es importante. Ah, son lanzas. Oye, ¿tú qué? Este creo que se estaba haciendo el muerto. ¿Qué onda? A ver, aguas, aguas, aguas. Aguas. Aguas, gordito. No te metas conmigo, eh. Aguas. Oh, le metí uno en los tanates. Oh. ¿Qué te pasa, gordito? Tranquilo, tranquilo. O sea, ¿qué no decían que los gorditos eran amigables? ¿Qué no dice el cliché que todos los gorditos son simpáticos y amigables? ¿Por qué tú no lo eres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué rompes el cliché? Vamos. Eso le pasa por andar rompiendo los clichés de la cultura pop. Vámonos. Ahí voy, papá. ¿Cómo pasaste si está cerrada la puerta? ¿Me quieres decir? ¿Qué es eso? Mira, graffiti. Oh. Con que de este siglo vienen los grafitis. ¿Se dan cuenta? Los grafitis no son algo moderno. O sea, ya desde este entonces los bárbaros inventaron los grafitis. A ver, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Vámonos. Espérense, apenas voy llegando, ¿sí? No maten a nadie todavía. Estoy buscando cosas coleccionables. De este lado no. Vamos a bajar. Bajamos. Bajamos por aquí. Y por aquí. Y vamos a ayudar al papacito. Sáquese. Sáquese. Sáquese pelón. Con su peinado de punk. Oh. Pues sí tengo fuerza. Sí tengo fuerza porque... Para darle un espadazo y que salga así casi de... Casi de una marometa es porque... Pues sí estoy pesado, ¿no? O sea... Modestamente. Déjate venir, gordito. Con todo y tus carnitas. No le tengo miedo a tus carnes, ¿sabes? Toma. Oye, a estos les gustan los machetes, mira. Les gustan los machetes, bola de puñales. Tenga. Tenga. Comas esa. A ver. Ahora, ¿para dónde, papacito? Tú camícale. Yo te sigo. Bueno. Espérame. Ah, no. Sí te sigo. ¿Por qué no, papá? Mira. Si yo doy marometas mortales, ¿por qué no? Mira. Se me ven los chones. Se me ven los chones, papá. Mira. Se me ven los chones. Menos mal que me puse calzones. Menos mal que me puse calzones el día de hoy, papá. Mira. Si no. Si no. Se me verían todas mis cositas. ¿Por aquí? ¿Al agua me aviento o qué onda? Ah, ¿por acá? ¿Para dónde, papá? Ah, es por acá. Wow. Ya estoy entendiéndole. Cuando hay telas azules, significa que puedes trepar por ahí. O que debes ir por ahí. Mira. Tela azul, trepas. Este que tiene, no tiene nada. Vamos por acá. ¿Qué dijo el papá que tenía que hacer? Ya ni siquiera le hice caso por andar dando marometas, enseñando los calzones. Uy, enseño los calzones. Exhibicionista. Romano exhibicionista. Vámonos. Baja el puente, Marius. Ahí voy, papá. Aguanta. 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 Pulsa pilum. Usa pilum para no sé qué. Ujule. Ah, ok. Para romper eso. ¿Por qué se llaman pilum? No entiendo. ¿Por qué no se llaman lanzas? O sea, según yo, se llaman lanzas. Esto. Espérame, papá. Está pesado el carrito. Si nadie me echó una manita, ¿cómo? A ver. Al foro. ¿Qué? ¿Por qué corren? Soy bueno. Ah, no. Pero estos no. Oh, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, pelón. Mata al gordito, que es el que más la anda regando. Eso. 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 Dale, 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 dale. Eso. Y eso. No, espérate. Oh, que la. Que lo canceles. Vamos primero por este, que es el canijo. Oh, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Se me atoró la espada. Tienes mucha grasa. Se me atoró la espada en sus carnes del gordito. Se me atoró la espada en las carnes del gordito. No hay mucho tiempo. ¿Tiempo para qué? ¡Padre! Sí, ¿tiempo para qué? ¿De qué estás hablando? Explícate. Explícate, papacito. Pulsa no sé qué rayos para mejorar. Ok, era este. Ejecuciones. Mejorar movimientos mortales. Puedo mejorar esto, puedo mejorar esto, esto. Oye, tengo muchos puntos. Vamos a mejorar la salud. Ejecuciones dobles. No sé qué hagan estas cosas. Daño. Quiero hacer más daño. Quiero comprar ese. De aquí no puedo comprar nada. Entonces vamos de este lado. Compramos esto. Salud. Vamos a comprar este. Y vamos a comprar... Este. Foco. ¿Qué es esto de foco? Este. Y de aquí... ¿Qué es el P? No entiendo. ¿Será la experiencia? ¿Los puntos de experiencia? Vámonos por salud. Porque la salud es lo que... Yo siento que en un futuro nos va a hacer más falta, ¿no? Todavía tengo muchos puntos. Vamos... A ver. ¿Este cuento vale? ¿6000? Está barato. Está barato. ¿Qué? ¿Todo está de oferta o qué onda? Este cuesta 40. Ya no me alcanza parece. Vamos por el de daño. No. Ya no hay de daño. Vamos por este. Y listo. Así se acabaron las compras del día de hoy. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí hay algo verde. Nueva vista desbloqueada. No sé qué sea eso, pero... La desbloqueamos. La desbloqueamos. Desbloqueamos. No vocalicé el día de hoy. Tampoco. Porque nunca vocalizo. ¿A qué? ¿Se le están partiendo entre todos? Bien a gusto. A ver. ¿Aquí qué? Agarré unas cosillas. Aguas, aguas, aguas. Tranquilos, tranquilos. Aguas, gordito. Aguas. Aguas que te doy. Aguas que te doy, gordito. Aguas, aguas. Se te cayó el brazo, oye. Oye, se te cayó el brazo. Ah, caray. Aguanta. ¿Qué onda? Para volver a intentar. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si yo me aumente la sangre. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? No puede ser. No puede ser. ¿Qué? ¿Por qué no carga? Ahí está. Ya cargó. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay algo que no me está agradando. Vamos a bajar al de sangre. ¿Por qué? No me agradó eso de que así de fácil nos mataron. ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué tan fácil nos van a matar? Primera muerte de esta serie. Y espero que la última. Aguas. Oh, que la no. Pues así como no te vas a morir, Exilón. Si ni siquiera te cubres. Aguas. Así y así. Y en teoría, eso me debería de curar. Sí, sí me curó. A ver, pelón. Deja de venir. Tienes muchas ganas de morir, ¿verdad? Porque... Oh, aguas. Aguas, aguas, aguas. Le tengo que agarrar más la onda a esto. Porque si no... Me van a estar mate y mate a cada rato. Espadazo. Espadazo. Oh, se te cayó el brazo, mono. Vámonos. Aguas. Aguas con el gordito. ¿Por qué? Es un gordito de esos que caen bien gordos. Literal. Vámonos de aquí. Vas. Aguas. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pierdes el brazo. Y... ¡Sas! ¡Y sas! A ver, gordito. Ahora sí te toca a ti. ¡Ah! ¿Qué onda? Aguas, gordo. ¡Sóvate! ¡Sóvate, gordo! Y... Escudazo. Espadazo. Y se me atoró la espada en el panzón. Y listo. Listo. Vámonos de aquí. ¡Uh! 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 Aguas, aguas, aguas. Aguas. Tranquilo, tranquilo, gordo. ¡Ah! A ti nadie te está haciendo nada, gordo. Tranquilo. O sea, ¿por qué uno está tan a gusto peleando contra los otros y te tiene que llegar uno por atrás a joderte, ¿no? Aguas. ¡Qué, gordo! ¿Te sientes mucho? ¿Tú también, panzón? ¡Tú también, panzón! ¡Vas! ¡Vas y vas! ¡Ah! Aguas. Estos gordos bajan mucha sangre. ¡Vas, gordo! ¡Ah! 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 Así y así. ¡Vas! ¡Vas! Perdiste tu escudo. Se te cayó el escudo. Te tumbé. Y por la espalda. ¡Oh! Así que bonito es. ¡Qué bonito es así! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Viene uno por atrás. ¡No lo torcemos así! ¡Uy! ¡Tranquilo! Tranquilo, muchacho. Tranquilo. Tranquilo. ¿No puedes hablar? Tranquilo. Yo te curo. ¡Oh! ¡Qué onda contigo! Vamos a tratar de hacer una muerte doble. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estuvo eso! ¿Vas? ¡Oh! ¡Le pisé el pie! ¡Le pisé un juanete! Es que como ya lo conocía. Sabía que tenía un juanete en ese pie. Pues el pisé para que... Para reducir su... Su concentración. Le cortamos la mano. Y sáquese. Déjense venir ustedes. Tranquilos. No pasa nada. Vámonos. Para todos tengo, muchachos. Para todos tengo. Déjense venir. ¡Ay, para todos! No se amondonen. ¡Ay, para todos! ¡Vámonos! Y sin brazo. Vas. Eso te pasa por meterte con un romano. Que se me llama Marius. Oye, qué fuerza tiene este mono, eh. O sea, eso ya es fuerza sobrehumana. Para levantarlo con una mano. Y luego de pelón teniendo la espada. O sea... Este cuate es inmortal también. Así como Kratos, ¿no? O sea, tiene... Tiene alguna maldición de los dioses que lo permite hacer todo eso. Se les ve bien chistoso el huesito ahí. Cuando les cortan la mano. Enseñales, Marius, cómo se les ve el huesito. ¿Ya ven? Oh... Oh... Pobre mono. Sufre. Se ve que sufre. Pero ni modo. Así es la vida. ¿Quién es Leoncius? ¿Quién es Leoncius? ¿Quién fregados es Leoncius? Si no me dicen quién es, pues cómo voy a saber. O sea... ¿Quieren que lo ayude y no me dicen quién es? Ahí está. Leoncius es el papacito. ¡Ah! ¿Qué onda? ¿También? ¡Aguanten! Ya me mataron a la jefa y a la hermana. Y ahora también el papacito. No se vale. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¿Estás bien, papacito? ¿Estás bien, papacito? ¡Aguanta! Aguanta, papacito, que yo lo salvo. No te preocupes. ¡Bastardos! No, son bárbaros. ¡Bárbaros bastardos! Ah, bueno. Así sí. Así sí te lo valgo. Eso es que tampoco no tenía armadura el papacito. Correrá su sangre. Me acomodo en mi trómalo. Soy el comandante vitalión de la decimocuarta. Me acomodo. Así. Así. Si es sangre lo que quieres, prometo darte tanta como puedas aguantar. Eres de la segunda, ¿no? Sí, sí. Ya no. Bienvenido a la decimocuarta, muchacho. O sea, ¿ya soy chido? O sea, sí. Brinqué de la 2 a la 14, así, como si nada. Eso significa que ya soy chido, ¿no? Supongo. Supongo que sí. Ah, mira, ya regresamos. Vitalión supervisó mi entrenamiento. Y cumplió con lo prometido. Pronto tuve toda la sangre que podía haber deseado. La isla de Britania. Madriguera en las lindes del imperio. Hogar de los bárbaros que mataron a mi familia. Y lideraron la rebelión que se desató por las calles de Roma. Mi puesto en la decimocuarta me llevaría a estas islas. Para cobrarme mi venganza. Y aplastar la insurrección. Ahí vamos en nuestro barquito. Había una vez un baraco chiquito. ¿Ese soy yo? ¿Ese no soy yo? ¿O sí soy yo? No, no soy yo. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. ¿O no? ¡Oh, ya! ¿Quién soy yo? Ahí estoy. Ah, soy el del penachito. Oh, qué onda. Es una trampa. Que onda nos están atorando Nos están atorando Romanos, no se dejen Como un montón de bárbaros Nos van a atorar Me caí al agua Que no me coma un tiburón Por favor, mamita Qué huele, qué pasó Qué pasó Y ese quién es Y ese quién es Se ve que es malo, malote Se ve que es un malo, malote Órale Sí, definitivamente es un malo, malote Qué onda, qué hago ¿Me voy a salir de ahí o qué? Córrele, Narius Marius Nalgus Nádale Ahí está, ya llegamos a la orilla A la orilla del mar Agarramos un escudo Y una espada Un escudo y una espada Es lo primerito que vamos a necesitar Y pues hasta aquí llegamos En el capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De comentar el video De dejar sus solicitudes de juegos De gameplays que ustedes necesiten En la parte de abajo Sus preguntas Y también sus ayudas Porque tal vez Hay muchos detalles de este juego Que yo no conozco Así que si ustedes saben Alguna cosa que se me esté pasando Por hacer Díganmelo Que con mucho gusto Estaré siguiendo sus consejos Y compartan el video Con sus amigos En las redes sociales Si no se han suscrito A este canal Suscríbanse Que es completamente gratis Yo me despido Y nos vemos en la próxima Chao